Capítulo 10. Ayudita. Cuando aparecimos por casa, Krato recibía clases de yoga. No sé cómo voy a salir de este nudo, Lily. Seguro que se me va a partir la espalda, ¿eh? Llegaron. Basta verles las caritas para saber que obtuvieron esa autorización, ¿verdad, niños? Dijo mi abuela. Claro, Vinca se queda aquí para siempre. No me digan que el animal de Goro les dio ese permiso. Nos dijo el rejuvenecido de Krato. Así es, y además quedó muy contento. Pero no puede ser. Ese Terry tiene ideas fijas. ¿Qué hiciste, Ami? ¿Lo hipnotizaste? Estás mal de la cabeza. Eso no se hace. Ah, entonces se tiene que haber transformado en su ama. Sí, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Quedamos locos. Había dado en el clavo. Ami lo miró muy sorprendido. Sí, Krato, eso fue justamente lo que pasó. ¿Cómo lo supiste? Entonces se hizo el importante. Ah, no solo este niño parapsicológico tiene poderes. En serio, Krato, ¿cómo pudiste saberlo? Preguntó Vinca con los ojos enormes por la sorpresa. Bueno, porque yo fui Terry. Por eso sé que un Terry no cambia sus ideas jamás. A menos que se transforme en su ama. Ami quedó pensativo. ¿Saben, chicos? Me parece que Krato tiene razón. No sé si Goro hubiera dado la autorización si no se hubiese comenzado a transformar en su ama. Se transformó porque yo le pedí a Dios, a través de San Cirilo, que todo se resolviese. Y Dios me escuchó. ¿Ven? Dios existe, niños. Existe de verdad. Es justamente lo que les decía a Krato y a Pedro. Y tienen razón. Pero esto hay que celebrarlo con una buena copa de vino. Ni lo sueñes, montañés etílico. Cantador más bien, cantador. Soy un caballero para beber. Un gourmet. ¿Y qué dijeron Goro y Clorca acerca de mi paraíso? Seguro que decidieron quedarse allí para siempre. ¿Verdad, chicos? Yo quedé helado nuevamente. Ami se puso a reír y simplemente dijo. Tienes razón otra vez, Krato. Están felices. Pinca estaba cada vez más perpleja. Estoy pensando que de verdad tienes poderes, Krato. ¿Y lo dudas? No, hermosa niña. ¿Para qué te voy a engañar? Era simplemente lógico. No tenían a dónde ir. Y allí había una cabaña con una granja gratuita. Llegar y habitar. Llena de jugo de muflos y de garábolos además. Una ganga. ¿Y cómo quedó el pobre de...? Trask. ¡Feliz también, Krato! Más feliz ahora que tiene papá y mamá. ¡Ah! ¡Bugo traidor! ¿Ven? Los bugos son como las mujeres infieles. La verdad es que me alegro mucho, chicos. Eso alivia a mi viejo corazón. Ah, no. Eso era antes. Ahora estoy rejuvenecido. Gracias al niño de los planetas. ¿Y me trajeron algún garábolo? No, Krato. Prefiero ver un garábolo feliz revoloteando por el cielo que despedazado en tu olla. Este... Creo que tienes razón, niño biónico. Prometo no volver a hacer algo tan dañino. ¿No vas a comer más carne, Krato? Prometo no volver a comer garábolo. Claro, como ya no iba a poder conseguir ninguno más por ninguna parte... ¡Qué gracioso! Dijo Ami sin reír. Poco después, el niño de blanco tomó una decisión. Comencemos a preparar algunos detalles relativos a vuestra nueva vida en este mundo. Primero, vamos a resolver el problema de la apariencia de esta chica, cosa que haremos inmediatamente. Vamos a la nave, Vinca. ¡Viva! exclamó feliz ella. Yo también voy porque quiero asegurarme que quede... ¡Nada! Tú te quedas aquí, Pedro. No quiero tener un consejero siempre insatisfecho mientras hago mi trabajo, andando. Y a ti también te necesito en la nave, Krato. ¡Vamos! Pero yo ya estoy hermoso, niño de los universos. Tengo que hacerte otra pequeña adecuación a este mundo. Cuento con muy poco tiempo, así que apresúrense. Se fueron y yo me quedé conversando con mi abuela. No sé cómo vamos a explicarle a Víctor cuando aparezca por aquí acerca de Krato y Vinca, abue. No podemos decirle la verdad. Y a mí no me gusta mentir, Pedrito. Además, no hablan castellano. Él les preguntará de qué país son. Ellos les dirán que son de un país X. Y si justo sucede que él conoce algunas palabras de ese idioma. Es verdad. Y delante de él no podremos llamarlos por sus nombres, porque son los mismos que figuran en los libros. Tienes razón, abuela. Tampoco tienen documentos. ¿Cómo va a estudiar Vinca? ¿Cómo vamos a casarnos con Krato? ¿Te vas a casar con ese viejo montañés? Ella me echó una mirada muy severa. Ah, es verdad. Claro, tú eres muy religiosa. El otro problema es qué va a hacer Krato. ¿En qué va a trabajar? Bueno, Dios nos ayudará a través de Ami y de San Cirilo. En ese momento se escuchó en la puerta del jardín la potente voz de un hombre que venía ingresando en casa. ¿Hay alguien por aquí? La voz habló en castellano, así que se trataba de algún extraño que no venía solo, porque también se escuchó una voz de mujer. No van a creer cuando nos vean. ¿Quiénes son, abuela? No sé, no conozco esas voces. Ojalá que a Ami no se le ocurra aparecer en este momento, porque… Hola, abuela, estamos de regreso. Ami acababa de hacer su entrada. Yo me angustié porque pensé que se habría encontrado con el par de extraños, pero en ese instante apareció también Krato. ¡Es muy divertido hablar en castellano! Debo haberme puesto verde de la sorpresa, porque Krato venía hablando en castellano perfecto. Hola, amoroso Pedrito, dijo una encantadora chica de pelo muy negro, algo ondulado y grandes y hermosos ojos oscuros. Vestía un atuendo playero ceñido a su hermoso cuerpo. También habló en mi idioma. Un segundo después comprendí que… ¡Era Vinca! Su apariencia la hacía ver bastante diferente, aunque muy linda. Pero su rostro era el mismo. Además, ahora tenía una estatura como la mía. Ami aclaró la situación antes de que nos diese un infarto. Los ojos violeta y el pelo rosado podían hacer sospechar a Víctor, así que ahora es una chica terrestre perfectamente normal. También le rebajé un poco su estatura. Y en cuanto a su nueva capacidad de hablar castellano, en la nave tengo un aparato mediante el cual se puede aprender cualquier idioma en segundos. Eso es espléndido. En mi cabeza tengo ahora toda la gramática castellana, todo su vocabulario, 18.000 poemas, 550 novelas, un resumen de la historia terrestre, una síntesis de todos los conocimientos de esta humanidad y de los más importantes principios y secretos universales. ¡Esto es fantástico! La pronunciación de Krato era casi perfecta. Y yo también sé lo mismo, exclamó feliz Vinca. Cuando me repuse de mi sorpresa y comprendí la situación, quise mirarle inmediatamente las orejas. Ella se levantó el pelo. Mmm, orejas normales, bonitas, pero normales. En fin, estás muy linda Vinca. Eres algo diferente por fuera ahora, pero por dentro yo siento exactamente lo mismo y ya no tengo que mirarte hacia arriba. Allí nos quitamos los audífonos traductores, ya no hacían falta. Además, a mí me engordó las piernas. Sí, porque eran más flacas de lo que es normal aquí en la Tierra. No lo hice para halagar su vanidad. Vanidad, vanidad, todo es vanidad, dijo Vinca. ¿Qué dices, Vinca? Nada, recuerdo la Biblia, una parte del Eclesiastes. ¿Qué es eso del Eclesiastes? pregunté. Un libro de la Biblia, respondió ella, riéndose de mi ignorancia. Algo comenzaba a no gustarme. Krato estaba encantado y se puso a recitar un poema gesticulando con los brazos, como imitando a un actor inglés, pero sobreactuando en forma cómica. Hay un momento en el crecimiento interior de todo ser, cuando comprende que la envidia es ignorancia, que la imitación es suicidio, que debe aceptarse a sí mismo, para bien o para mal, como lo que le corresponde. Raf Waldo Emerson, poeta norteamericano, nacido en Boston, Massachusetts, en 1803. Vinca agregó muy contenta que, aunque el sabio universo esté lleno de bien, ninguna cosecha podrá llegarle, sino por su labor cultivada en la porción de tierra que se le ha dado a cultivar. Recitó la continuación del mismo poema, demostrando que ella también sabía ahora lo mismo que Krato. Entonces comprendí con angustia que de ahora en adelante había una enorme brecha cultural entre ella y yo y protesté. ¡Ah, no! Ahora ella se ha convertido en un asabelotodo. Voy a ser un ignorante a su lado. Esto es demasiado injusto, Ami. Nadie me hizo caso. ¿Te gustan mis nuevas piernecitas, Pedro? Me preguntó ella coquetamente, levantándose un poco la corta falda playera que llevaba puesta. Hmm. Dije molesto y me fui al jardín. En realidad no me molestaba el cambio de su apariencia, al contrario, sino el hecho de que ella supiese tantas cosas y yo no. Ami me siguió. Tienes razón al estar molesto, Pedro. Entonces muchas gracias por el favor. Él se puso a reír y continuó hablando. No es conveniente que las parejas tengan niveles culturales o espirituales demasiado desparejos, porque eso perjudica mucho la comunicación y el sentido mismo de estar en pareja. Y pareja quiere decir pa-re-ja, no despareja. Por eso, también tú me vas a acompañar a la nave en este momento y también tu abuela. Les voy a dar los mismos conocimientos que Krato y Vinca tienen. Me pareció ver la vida luminosa nuevamente. ¿En serio? Claro que sí, vamos, acompáñenme. Venga un momento por favor, Lily. Ella vino y Ami le explicó la situación. No le interesó mucho el asunto, pero nos acompañó. Una vez en la nave, Ami sacó una especie de casco de un compartimiento. Lo adaptó a la forma de mi cabeza y me lo puso. Luego digitó cosas en un teclado. Yo comencé a sentir una gran actividad en mi cerebro y sensaciones más bien agradables. Segundos después, Ami dijo que el proceso había terminado y me retiró el casco. Después hizo lo mismo con mi abuela. Como yo no me sentí diferente, dije, no me ha pasado nada, Ami. Ahora sé lo mismo de siempre. Ah, sí. Dime cuál es el número de teléfono de Robert Johnson de la ciudad de Washington. Bueno, figuran muchos Robert Johnson, tendrías que darme también la dirección. ¿Qué? ¿Cómo puedo saber eso? Pero lo sé, me conozco de memoria todas las guías de teléfono del mundo y las direcciones de todas las páginas que hay en internet, agregó feliz mi abuela. ¿En serio, abue? Claro. Ami le preguntó, díganme la dirección de la página web del zoológico electrónico. Claro, http dos puntos doble diagonal netbed punto bush punto edu diagonal e guión su punto htm. Dijo sin siquiera tener que pensarlo. Y yo supe que esa era la dirección correcta. Después, Ami nos preguntó una serie de fechas de batallas, descubrimientos, nacimientos de personajes importantes, las partes del átomo, el contenido de novelas famosas, la densidad de nuestro planeta y su peso, los fundamentos de la vida universal, ciertos secretos muy útiles, etc. Yo y mi abuela lo sabíamos todo, todo. Me sentí inmensamente feliz, sobre todo cuando descubrí que de allí en adelante ya no iba a necesitar más la ayuda de mi primo Víctor para escribir mis libros, porque ahora me había convertido en un as de la gramática. Bueno, tal vez no un as, pero sí una k o una q, pero nada menos que eso. Krato estaba entusiasmadísimo metido en internet en mi computador, Vinka había ido a conocer el centro del pueblo. El ex montañés dijo que mi alma gemela quiso ir a mirar algo de mi mundo con su nueva apariencia y con su dominio del castellano. ¿Cómo pudiste meterte en internet, Krato? Yo no te di mi contraseña. ¿Cuál? ¿Amo a Vinka? ¡Qué original! Se me ocurrió un ingenioso truco que me permite conocer la contraseña de cualquier sistema computacional, Pedro. Esta vez pronunció mi nombre de manera correcta. Me sonrojé un poco. No sé si de rabia o vergüenza por su intromisión en mis cosas, pero cuando vi que él estaba ojeando páginas web de la bolsa de Nueva York, la curiosidad pudo más y le pregunté. ¿Qué estás haciendo metido en la bolsa de Nueva York, Krato? Estoy comprando café colombiano porque ahora está barato, pero la próxima semana lluvias torrenciales harán estragos en las plantaciones de Colombia y entonces el precio subirá a las nubes. Nuevamente me hacía quedar perplejo. ¿Y cómo sabes que van a haber grandes lluvias en Colombia? Gracias a mis vastos conocimientos sobre meteorología. En ese momento pensé en el asunto y de alguna manera comprendí que lo que decía Krato era verdad, que estaban dadas las condiciones para fuertes temporales en Colombia dentro de una semana. Se me hizo claro además que, gracias a la enorme cantidad de datos acerca de este mundo que a mí nos había proporcionado, nuestros cerebros podían producir perfectamente las condiciones climáticas de un futuro no muy lejano. Y las zonas más afectadas eran justamente aquellas en donde se siembran cafetales, dijo mi abuela. Ella también estaba al tanto de esos conocimientos superiores. Creo que hemos solucionado definitivamente nuestros problemas económicos, Abue, pero tú no tienes documentos, no tienes nombre legal en este mundo, Krato. Tampoco tienes dinero, ¿cómo puedes estar operando en la bolsa? Yo no tengo nada de eso, pero tú sí. Estoy operando con tus fondos y con tu nombre. Ahora soy responsable de tus cosas porque tú eres menor de edad, igual que Goro era responsable de Vinca, ¿no, Ami? Tienes razón, Krato, desde el punto de vista de las autoridades galácticas, tienes razón. Pero yo no tengo dinero, no tengo fondos. Sí que los tienes, cuenta número 432837-1 del Banco Nacional, ¿no lo sabías? No, para nada, creo que estás en un error, Krato. Te equivocas, Pedro, gracias a mi sistema pude ingresar al servicio de impuestos de este país, allí me fijé en la lista de cuentas bancarias, te busqué por tu apellido y ahí estabas, así me enteré acerca de los datos de tu cuenta y después ingresé en tu banco por internet, ya sabes cómo, y en este momento estoy haciendo una transferencia de fondos hacia Nueva York. Mi abuela intervino, Krato dice la verdad, Pedrito, Víctor te abrió una cuenta en donde deposita el 10% de lo que él gana con tus libros, bueno, según cuentas que solo él conoce, pero yo no sabía nada. Claro, no te dijimos para que no te fueses a entusiasmar con el dinero y ponerte loquito teniendo en vista tu manía por los juegos de video, pero ahora debes tener bastante acumulado, unos dinero suficiente como para comprar una casa y un auto, nada lujoso, claro. Dijo Krato, pero ese dinero será invertido en café y la próxima semana valdrá el doble. A mí no parecía tan contento. Eso es especular, Krato, el dinero de Pedrito es limpio, vino a cambio de un bien prestado a muchas personas, pero el que proviene de la especulación no es dinero bien habido. No ha producido nada, no ha generado nada, es un robo a la colectividad y ya conoces acerca de la ley de causa y efecto, la ley del boomerang. Pero esto es algo perfectamente legal, niño de los asteroides. Legal ante las leyes terrenales, de acuerdo a sistemas de intercambio de recursos que no son justos, no ante el universo, y menos con la trampa que significa saber mucho más que los demás. Así que es mejor que deshagas esa operación, Krato. El pequeño agua fiesta sideral llegó justo antes de que yo hiciese clic en el mouse en aceptar. Está bien, está bien, pongo el cursor en carcelar y anulada la operación entonces. Clic. Vinca venía llegando. Esto es maravilloso, me siento como si fuese otra persona, dijo y vino a abrazarme. Nuevamente entramos en esa dimensión sin tiempo hasta que... Oh, perdón. ¿Por qué los interrumpiste, Ami? Se ven tan felices. Me queda poco tiempo, abuela. Yo no podía comprender cómo Krato había logrado hacer tantas cosas tan rápidamente en menos de una hora y se lo pregunté. ¿Qué sé yo? Conozco todo, los números de teléfono, los sistemas mediante los cuales se organizan las cosas en este mundo. Soy un campeón en informática, no tengo nada que preguntar a nadie y si necesito saber algo, sé perfectamente dónde conseguir la información. Fácil, creo que me va a gustar mucho vivir en este mundo. ¿El comercio es pecado, Ami? Depende con qué comercies, si lo haces con cualquier cosa que haga daño a la gente, sí, es una violación a la ley del amor, pero si pones cosas buenas en un lugar en donde antes no las había y allí hay gente que necesita esas cosas y no especulas con el precio, entonces haces un bien y eso no acarrea nada malo de acuerdo al boomerang. acarrea cosas buenas a mí, sí, la ganancia que se obtiene, pero eso es todo. Magnífico entonces, porque me enteré que en Burdeos se están ofreciendo una partida de viña, de vino de gran calidad, de acuerdo a la clasificación internacional, a precio de ganga, y ya me enteré que un importador de Australia está interesado en un vino de esas características, el negocio no es tan jugoso como el del café, pero puedo incrementar nuestro capital en unos 7,5% en una sola operación, vamos a divertirnos y a ganar mucho dinero chicos, yo me encargo. Lo hará bien, dijo Ami sonriendo, y muy pronto recordará que nació para algo más que ganancia, y entonces entre ustedes cuatro podrán hacer cosas más útiles para la evolución de este mundo, gracias al enorme caudal de conocimientos que ahora poseen. Yo aproveché para mostrarles a todos que ahora también me sabía el poema de Emerson y recité su continuación. El poder que reside en cada ser es nuevo en la naturaleza y nadie sino él sabe que es lo que puede hacer, pero no lo sabrá hasta que lo haya intentado. Mi abuela estaba muy contenta, entonces solo falta que Vinca y Krato tengan una identidad nueva. Apenas me vaya, haré contacto con la gente de la confraternidad que trabaja en el registro civil de este país, les proporcionaré sus huellas dactilares y sus fotos, así que dentro de unos pocos días les llegarán sus documentos por correo, como quieren llamarse de ahora en adelante. James Bond, dijo Krato muy entusiasmado, no seas ridículo, busca algo que parezca de Europa Oriental, porque ustedes tienen un pequeño acento que podría parecer originario de esa región. Krato buscó algo en el portentoso archivo de su memoria, lo encontró y dijo, entonces me llamaré Petre Popescu, provengo de Rumania, de Bucharest, y soy hincha del Rapid de Bucharest, jajajaja. Todos nos reímos y Ami consideró que Krato había elegido un buen nombre, trata entonces de aprender un poco más de rumano, por las dudas, y yo me llamaré Nadia Popescu, y soy hija de Petre Popescu, ¿te parece bien, Ami? Perfecto, Nadia, pero mis amigos me dicen Nadie, dijo coquetamente y nos pusimos a reír. Todo estaba solucionado, pero de pronto mi abuela recordó el colegio. Ami, en el colegio estos niños se van a aburrir como una ostra, porque ya saben todo lo que les van a enseñar allí y un millón de cosas más. Es verdad, los profesores me van a parecer muy ignorantes. Ami estuvo de acuerdo, sí, sería una tontería enviarlos al colegio, cuando ya no son dos niños como todos, pero pueden dar exámenes privados y así tendrán mucho más tiempo para escribir sus libros y hacer otras cosas importantes para la evolución de este mundo. ¡Viva! No cualquiera se libera del colegio tan fácilmente y menos todavía tan sin drama, sin que eso sea desgracia, irresponsabilidad, vagancia o sinvergüenzaza. Bueno, tampoco cualquiera viaja a otros mundos ni encuentra a su alma gemela, no tiene la suerte de contar con un amigo como el mío. Llegó la noche y también el momento de decirnos adiós. A todos se nos humedecieron los ojos ante la perspectiva de ver partir a Ami. No puedes quedarte con nosotros Ami? Le pregunté muy triste. Él nos miró con gran cariño, se acercó, nos abrazó y dijo Este pellejo se alejará por un tiempo, pero si miran adentro de ustedes verán que allí estoy, siempre estoy. Como nosotros seguíamos mirándolo con pena, él exclamó ¡Arriba ese ánimo! En menos de un año vendré a buscar lo que tengas escrito Vinca y los llevaré a dar una vuelta por Kia. Eso nos reconfortó el corazón. Un poco después pudimos ver cómo la nave se alejaba y se alejaba no hacia lo alto sino hacia el horizonte transformándose en un punto de luz cada vez menor. La emoción nos provocó un nudo en la garganta. Aunque por otro lado estábamos muy contentos porque para nosotros cuatro comenzaba una vida llena de promesas de felicidad. El cielo nocturno sembrado de estrellas estaba completamente despejado. Entonces se vio una línea de luz rosa que se elevaba desde el horizonte hacia las alturas. De allí surgió un racimo de corazoncitos de colores como fuegos artificiales que se fueron esfumando lentamente. Antes de alcanzar a ponernos melancólicos Grato exclamó ¿Cuak? ¿Qué pasa? Ya sé para qué nací. Ya sé lo que tengo que hacer. Lo que tenemos que hacer digo mejor. Peter Propescu estaba eufórico de alegría. Nosotros lo perforamos con la mirada. Vamos a preparar un proyecto para ayudar a sentar las bases de la futura coexistencia pacífica planetaria de acuerdo con las leyes universales. Cuando esté listo lo presentaremos ante las Naciones Unidas. Luego se puso a reír y agregó y nos mirarán como locos perturbados. Pero lucharemos ¿verdad? ¿Verdad? Coriamos con gran convicción. Entonces mi abuela dijo Y después prepararemos otro proyecto para ayudar a que se preste más atención a lo interno al crecimiento interior de las personas y por lo tanto de la humanidad. Todos reímos sabiendo que en este mundo esas cosas son vistas como grandes delirios pero nosotros también sabíamos que estábamos tocando la principal necesidad de este mundo. Y más adelante prestaremos otro para facilitar un futuro encuentro entre civilizaciones espaciales manifestó Vinca muy entusiasmada y todos volvimos a reír al imaginar las caras de los funcionarios de las Naciones Unidas cuando escuchasen hablar de ese proyecto. Y por último uno no tan delirado dije se trata de un plan para incentivar la agricultura en tantas zonas que no se ocupan en el mundo y así termina el hambre y la desnutrición definitivamente porque aquí no hay sobrepoblación somos cinco o seis mil millones pero si las tierras que no se cultivan se trabajaran como se podrían hacer con la tecnología actual aquí cabríamos felices y gorditos ochenta mil millones es verdad exclamaron los tres al encontrar datos en su memoria muy bien chicos los pies en la tierra pudimos escuchar claramente la voz del niño de las estrellas cerca de nosotros usaba por última vez su micrófono direccional la mirada en lo alto y el corazón en amor como los cuatro ahora sabíamos lo mismo entre conocimientos terrenales y universales considerábamos que teníamos una hermosa labor por delante y nos fuimos a trabajar llenos de entusiasmo y alegría fin bueno amigas amigos hemos llegado al final de este audiolibro y espero que les haya gustado este intento de narración de antemano les ofrezco una disculpa por todos los errores que tuve a lo largo de esta historia bueno y lo más importante de todo esto es que que no quede simplemente como un audiolibro más que escuché y ya a seguir con la vida cotidiana no 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 sino que aprendamos realmente que que pongamos en práctica lo que Enrique Barrios plasmó en estas obras porque como sabemos el sabio no es sabio porque sabe sino porque hace con lo que sabe vamos a poner en práctica todos estos principios maravillosos y para juntos como dice pedrito hacer un ofir en la tierra muchas gracias a todos ustedes por dejar su like por comentar por estar pendientes por estar interactuando conmigo muchas gracias ya hemos superado los mil suscriptores por lo cual estoy muy contento y bueno si alguien tiene alguna idea de algún audiolibro con respecto a todos estos temas que pudiésemos hacer en este canal no dude en dejarlo en los comentarios no duden en dejar sus sugerencias también cualquier cosa que ustedes quieran comentar siéntanse muy libres de poder hacerlo yo estaré leyéndolos respondiéndoles a cada uno de ustedes y les deseo lo mejor muchas gracias por acompañarme yo soy Aldemar Martínez y están en Proyecto Ofir muchas gracias a mí un mundo nuevo tú me mostraste con amor todo es nuevo a mí mis ojos ven la realidad de otro color vivir en armonía con Dios y con la vida sentir cada mañana la alegría de crecer servir con enunciarnos a todos en viviente soltando la cadena que no me deje ser a mí un mundo nuevo me mostraste con amor todo es nuevo a mí mis ojos ven la realidad de otro color abrir los corazones llenarlos de alegría con rechazo y cariño a todos por igual cantando a cada instante sin estar preocupados de calce en la felicidad en la felicidad en la felicidad a mí a mí juntos podemos construir un mundo mejor a mí si si muy unidos como hermanos nos tomamos de las manos y sentimos la energía del amor vivimos y muy unidos como hermanos nos tomamos de las manos y sentimos la energía del amor vivimos y unidos como hermanos nos tomamos de las manos y sentimos la energía del amor dedicado a los niños de cualquier edad y de cualquier pueblo de esta redonda y hermosa patria esos futuros constructores y herederos de una nueva tierra sin divisiones entre hermanos